Música Amigos, bienvenidos a otro video de Jugando con el Rey Esta vez les traigo King of Fire 2002 Como ustedes me estaban diciendo que jugara Les tengo buenas, muy buenas noticias Este, ya regresó mi internet Al parecer, no estoy muy bien seguro Pero espero de que sí Este, pues con eso Quería celebrar al Hacer un live stream Entonces, este, esperen un live stream Ahorita, no, que hice Este, a ver, la ABC Ok Pues pienso hacer un live stream Ahorita a las 8 y media O quizás a las 9 En Ustream A este Para las personas que A ver Este, no me acuerdo como se hace esto Es que con el control está más difícil Es la primera vez que puedo ahorita Ok Ok Ok, este No Ya valió Este Voy a hacer un live stream Como les digo En Ustream Aquí voy a dejar el link En la descripción Espero subir este video corto No creo que aguante mucho Con una vida Así es que me voy a fijar Cuanto duro Ah Este No Ya me mató Como les digo Creo que mi internet Ahorita está al 100 La estaba probando Estaba bajando Algunas películas Y todo Y todo Los bajó muy rápido Estaba mirando videos Y toda la cosa Y no, no Todo muy bien ¿Cómo se hace esto? A ver Ahí está Uh Muy bien Brinca Brinca Ya sé que no escogí El El La Los jugadores Que Que más se conocen Pero Cuando estoy jugando así Nomás puedo divertirme Me gusta jugar con todos No No simplemente Con los meros buenos Como Iori A los demás Entonces ahorita estoy Tratando de Ah Ah Ella Me encanta Vanessa Uh 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 Para jugar con ella O sea Ah Es muy muy buena A ver Ahí está La agarré Toda Uh Ya caí Ya ya Voy a invitar A algunas personas A ver si quieren Entrar Este Al Al stream Ojalá y que Quieran A ver Vamos a empezar Ahora con el C Luego con el B Vamos al revés Uh Está como que gorda Uh El King of Fighters Es el que tiene Los controles Mejores Para Para hacer los cambios Y todo este Pleito Como con el otro Miren nada más Que fluido Y hasta con el control Del Xbox 360 No 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 Es una chulada El juego de King of Fighters La mera verdad No soy un experto Para nada Pero la mera verdad Los poquitos movimientos Que me sé Salen Muy muy fácil Miren Oh No 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 lo puedo creer A ver Como Como aquí Un upper card Aquí Otro Este Aquí una Super No 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 Salen muy muy Perfectos Este juego Está muy bien Diseñado Miren nada más Ah Poder Porque si no Me va a matar Ok Y Ryu Es uno De los más poderosos También Bueno Aquí Todos Todos los jugadores Son poderosos Como Como pueden darse Cuenta Hasta ese Ese monito Uy Tengo un amigo Este Que le encanta Jugar con los jugadores Que no son tan conocidos Y como Me hace sufrir Con todos Como con Con ese Ese monito Hijo Como Friega Bueno Hace años Pero Como me hacía Enojar ¿Por qué? Porque Le sabe Le sabe A todos los demás Entonces Se le hace Ya sabe Lo que Lo que va a venir Y todo ¿Cuál es el otro Poder de este? Bueno Este no A ver No 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 me acordé Del poder De él Aparte Del que se la avienta No 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 me acuerdo El de él Cual es Vamos al revés Ahora Vamos al de en medio Lo volá Ah Le gerré Pero un Roberto A ver Que onda Este brincal Le gusta brincar Mucho ¿Verdad? A ver Si Le gusta brincar Mucho Ah Pero ya Cayó Ah Estuvo fácil Me gustaría Jugar Jugar Con Gente De De Youtube Aquí En este En estos Juegos Estaría Chido Pero no Me acuerdo Si se puede Jugar Así Con Entra A huevo Are you Incy No 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 le puede Hacer Ningún Poder ¿Cuál Era? Dos Para Enfrente Con La Patata Bueno Ah Rayo Uh Winski Bueno Este es Solo Otro Uh Poder Poderío Otro Siempre Se avienta El wey Así A ver Ah Ahí está El que sigue ¿Quién es? Jerry Vamos a ver Ah Si Vamos Vente Terry Terry Nos son los favoritos También Es muy muy bueno Tiene muy buenos Cambos Muy buenos Cambos Ah No me salió ese No 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 Estuvo fácil A ver Ahora El Gordo Uh Es Como Como estaba bueno Este wey Cuando lo jugaba yo Me encantaba Partirles la maíz Con ese La agarraba Si Le decía Uh Y la agarraba Uh Y luego La va a ser De lejos Así Ah Uh Y Adiós No 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 Ese está Muy pesado Jajaja A quien les recuerda ese gordito señores Eh No Pues al otro Que está en el juego también ¿Verdad? Ah Este wey lo voy a tener que agarrar Agarraba 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 Hay una que lo agarra, ¿no? A ver Ah Era el otro Wey No El otro Lo agarra del suelo Ese es el que me gusta jugar Pero En verdad Es la primera vez que juego ahorita Este juego Desde hace unos años Pero Como les digo Lo que se Bien se aprende O más o menos se aprende Nunca se olvida Entonces vamos a ver Oh 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 Mi che vato Cae, cae No Otra vez Uh Uh No Me ganó Ya dos Este Si quieren Que juegue un Juego Ya sea de De Lo que voy a empezar A jugar hoy En el Livestream Yo creo Es el Minecraft Yo creo El hardcore Que tengo Pero Si Tienen otros Ah Espere Me Dejen Me concentro Aquí Ahí está Nice Ande Cabrón Este Si quieren Que juego Otro Ya sea Del 360 O algo así Pues déjenme saber También Recomendaciones Jógate Wey Ah no No se jogó Uh Uh Ahí está Ahí está Oh Oh Ay Ya murió Ahí está Ese equipo malo y todo no... A ver... Este es el que les decía, señores Ah, pero con quién juego Dejé a Roberto a la última ¿Por qué lo dejé a la última? No, 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 no Uuuuh No, no, no Agárralo, ándele ¿Cuál era el combo que me hacían con este? Este, miren, híjole Un ché de... ¡Vango! No Ahí está Agárralo, agárralo, agárralo No Ah ¿Cómo le gané? No sé, señores Pero le gané Ya Tranquilos, tranquilos Vamos ganando ¿Quién fue el 2002, México? ¡Ande a todo dar, eh! Ahí está Uuuuh Con otro y lo mato Ay Qué tonto ¿Cómo fue caer en mis garras tan fácilmente? Ahí viene el primer challenger, ¿verdad? Ahí está ¡Woohoo! Ah Estuvo fácil Vamos a ver ¿Quién sigue? Ah El reyo malo Igual Vamos a darles Uno, dos, tres Ah, Roberto Agárralo No Dije agárralo, güey Ah Ya cayó A ver A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Rayu? Ahí está Sí, Rayu Ah Ah No Este güey sí me va a costar un buen Pero bueno Pero bueno No Ah Shit Ah Dale Ah Todo fácil Todo fácil ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Wow Z Takuma Es uno de mis favoritos también Ah, fuck Ahí está Wow Mejores Formas de sacar Carga Así No No, no Ah Tonto ¿Cómo se hace este? Ahí está No recordaba cómo se hacía el poder de él Pero ya me acordé Creo Le movía todo Ay, güey Siempre este me anda matando Ya recordé cuál era el boss de este Wow Ah 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 Shit ¿Cómo se hace por enfrente? No 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 Uuuhu Uuhu Este recorgado Que tenía que dejarlo a cierta distancia Y luego pegarle cada vez que Se hiciera Pero a ver si me acuerdo cómo Es un round o son dos Uuh, ya no Wow Vamos a ver No Con rayo A ver qué onda ¿Cómo con un golpe me...? Bueno, sí Ya sé con quién estoy jugando Pinche computadora Acércate Wow Simón Ya lo dejaré señores Por la paz ¿O qué? Ah Vamos a hacer Ah ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con este equipo? Malo Ah Me acordaba Antes Sabía jugar con ella Pero Y ahorita Ya no sé A ver Creo que con este O sea El poder ¿Cómo se hace? A ver No A ver ¿El otro cuál era? Ah Ja 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 No 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 Adiós ¿Cómo le hacía el poder? Este Oh Se le aventaba Para Para enfrente ¿Verdad? A ver Ah Se me olvida Cárgalo 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 No Puros problemas señores Porque con esta Ya no le gané ¿Con cuál era? ¿Con los pies? Uf No 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 Es que no 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 recuerdo Con quién Vamos a bajarle La dificultad A ese Wey Quizás con este ¿Con quién más? ¿Con Takuma? ¿Con Vanessa Será? A ver Vamos a ver Ah No Jojo 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 Oh Wow Muere No Ya la mitad De la sangre Como No Es que no puedo No 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 le hice el poder Ah ¿Con cuál se le hace? Ah Ya no sé No 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 sé ni aquí Ni con cuál le hice el poder Ah Jojojo Vamos con los que le sepa hacer el poder Porque si no nunca voy a terminar Déjenles bajo de la Potencia Vamos a escoger A él Este Ya ni lo sé A este Ah No ¿A quién escogí? Ah Vamos a ver Con rayo No 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 sé jugar con yo no no a jajaja me falló el el poder y ori no miren cuánto quita a ver no le quito casi nada no mames quítale 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 la alga no 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 9 8 7 minche poder ya no le quité ni la mitad no miren cuánto quita a ver van a salir con una mamada van a ver no 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 o se le gané a huevo señores ya les gané costó bastante pero yo lo maté señores espero que le ha gustado esta versión de kim farrells 2012 y ya se muere explota todo según y nunca sabe qué pasó pero les ha gustado y creo que los miro por aquí como en media hora unas 45 minutos algo así así es que nos vemos y hasta luego